Oigan, aquí producción me debería dejar aquí una pecera porque es muy buena vibración. Fíjense bien, ¿qué sucede cuando en el ritual del Feng Shui tenemos estos instrumentos siempre en su casa? Debe de haber, por ejemplo, los cuatro elementos, cuiden el fuego, que es el más peligroso, a lo que voy es. Hay gente, yo en lo particular me armonizo con eso, su mano, dejarla y entrar en un fluido espiritual. Bueno, ingredientes, podemos tener una pecera o recipiente de cristal y tener unas pequeñas caracolas que se llaman o conchas marinas. Aquí en la cámara dos podemos ver esta y fíjense bien, lo tomo para que la cámara lo vea. En un triángulo, pobre millán, uno, coloco esto acá, esta acá y la que estamos viendo al centro. Ahora, observen que aquí hay como algo metálico. Podemos colocar, atención, en las esquinas el metal para que el fuego del dinero, la espiritualidad, vean lo que estoy haciendo, en los puntos equidistantes, norte, sur, este, oeste, los tengamos. Y este, colocándolo al centro, ya dejen las piedritas y lo que podamos tener. Eso queda en la periferia. Y al momento de colocar esto, dices, en el nombre de la magna presencia, haces con el dedo índice la señalización. Dices, yo soy el que soy, fuerza espiritual y cósmica, energía misteriosa, dame poder para traer. Y dices así, suerte, dinero, felicidad, abundancia en mi hogar y fuera de él, así como reinar absolutamente en el corazón de todas las criaturas celestes y terrestres. Y dices así, oh, fuerza universal y cósmica, energía misteriosa, dame poder para traer. Y dices, suerte, dinero, felicidad, abundancia, amor y felicidad fuera de mi hogar, así como reinar espiritualmente en todas las criaturas celestes y terrestres, visibles e invisibles, palpables e impalpables, como así decirá. Por eso, aquí en la cámara, tiene que hacer esta ritualización con este dedo índice. Al momento de hacer esa separación, yo lo único que trato de indicar es que esas fuerzas cósmicas, junto con el metal, porque atención, en el Feng Shui, me decía un compañero Jaime, ¿y dónde puedo entender? Hay unos libros que se llaman Los Cinco Elementos. Vean, este es el metal, esto es muy bueno para la gente nacida en los años terminados en 0 y 1. Estas caracolas podría asociarse a madera 4 y 5. Piedra, tierra, la gente nacida en los años 8 y 9, terminación, es muy buena. Aquí faltaría fuego, podríamos poner, para los años 6 y 7, y el agua, 2, 3. Es decir, a lo que voy es que aquí tenemos los elementos, y aquí podría haber faltado una veladora acá, en las esquinas, en triángulo, al norte, al este y al oeste, y dices así, el Espíritu de la Verdad, o el Espíritu Santo, que eso decía el Cristo, Yahshua, Yosha, cuando se fue, dijo, ustedes humanos, les voy a dejar el Espíritu de la Verdad. Entonces, hay unos libros muy buenos de lo que le llaman el Feng Shui, Energías Verdaderas. Incluso también, ¿saben qué? Se puede asociar muchos libros relacionados con la energía telúrica. Hay unos libros que se llaman la energía telúrica, Cómo Aprender a Usarlo. Y ya hacía el grano, www.formarse.com.ar. ¿Por qué? Porque hay miles de libros gratuitos, ya si no quieren gastar. Y hay otro que se llama, según mal recuerdo, elmístico.com.ar. Son hojas de Argentina, porque esas editoriales vienen desde 1907 del editorial Kier. O sea, buenísimo. Y entonces, ahí sí ya se meten en esas hojas electrónicas y pueden comprar. ¿Qué necesitan? Metales, caracolas, piedras. El plantón, el robermillán está prohibido, ¿no? Pues es coral. Pero simplemente nada más algo relacionado con material de peceras es suficiente. Ah, y lo del incienso, porque se da el fuego afuera, el agua acá y el incienso lo pueden tener. Y ahí están todos los elementos, porque no hay pretexto de que no lo dije. Y en esa manera, y yo creo que, ¿verdad que sí? Pues corte, regresamos.